... Amigos oyentes, bienvenidos a la transmisión del rezo mariano de Regina Celli que presidirá el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Les habla Patricia Inestrosa. Hoy domingo 21 de mayo es el día en que Italia y en muchos otros países se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor y hoy también se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa hizo un público, su tuit dedicado a esta jornada que dice no debemos tener miedo a proclamar la verdad aunque a veces sea incómoda sino hacerlo sin caridad y sin corazón. En el mensaje del Papa Francisco para esta 57 jornada que lleva por el lema hablar con el corazón en la verdad y en el amor, Francisco explica que después de haber reflexionado en años anteriores sobre los verbos ir, ver y escuchar como condiciones para una buena comunicación, en este mensaje se centra en hablar con el corazón. La Ascensión es una solemnidad litúrgica común a todas las iglesias cristianas y se celebra el cuadragésimo día después de la resurrección pascual. Cuarenta días después de la gloriosa resurrección de Jesús, nuestro Señor ascendió al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Ascensión de Cristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios de donde vendrá de nuevo esta humanidad, mientras tanto lo esconde de los ojos de los hombres. El Evangelio de este día, el texto bíblico de hoy, es según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Un saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes, por medio de Facebook Live y como lo está haciendo el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, SELAM. También a las radios y canales de televisión que nos siguen, desde los Estados Unidos, ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, EWTN Televisión, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Santa Teresita, Radio Misión Católica Sabana en Georgia, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Atlanta, Estados Unidos, CETEL Montevén al España, en América Latina, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, siempre en Ecuador, Radio Católica Cuenca, Radio Vicentina y Radio Regina Chely en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio María en El Salvador y en República Dominicana. Dentro de algunos instantes el Santo Padre se asomará desde al balcón del Palacio Pontificio donde presidirá su alocución mariana previa al Regina Chely en un día donde ha salido ya el sol después de algunos días de lluvia. Estamos ya viendo al Pontífice que se está acercando como lo demuestran los aplausos que están recibiendo, esto es para nuestros amigos de radio. El Santo Padre saluda sonriente a los peregrinos y fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en muchos otros países se celebra la Ascensión del Señor. Es una fiesta que conocemos bien, pero que pueda hacer surgir algunas preguntas, al menos dos. La primera pregunta, ¿por qué celebrar la partida de Jesús de la Tierra? Su despedida parecería un momento triste, no algo por lo que estar alegre. ¿Por qué celebrar una partida? Primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿qué hace ahora Jesús en el cielo? Primera pregunta, ¿por qué celebrar? Y segunda, ¿qué hace Jesús en el cielo? ¿Por qué celebramos? Porque con la Ascensión sucedió algo nuevo y hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad al cielo. Nuestra carne al cielo. Es la primera vez. O sea, la he llevado ante Dios. Esa humanidad que había tomado en la tierra no se ha quedado aquí. Jesús, después de resucitado, no era un espíritu. Tenía su cuerpo humano, su carne, sus huesos, todo. Él estará ahí para siempre. Podemos decir que desde el día de la Ascensión, Dios mismo ha cambiado. Desde entonces ya no es solo espíritu, sino que por todo lo que nos ama, lleva en sí nuestra misma carne, nuestra humanidad. El lugar que nos espera está indicado. Nuestro destino está ahí. Así escribía un antiguo padre en la fe. Espléndida noticia. Aquel que se ha hecho hombre por nosotros, para hacernos sus hermanos, se presenta como hombre delante del padre, para llevar consigo a todos aquellos que están unidos a él. Hoy celebramos la conquista del cielo. Jesús, que regresa al padre, pero con nuestra humanidad. Hoy no solo tocamos el cielo con un dedo, como se dice en los momentos de gran felicidad, sino con toda nuestra carne. La segunda pregunta, ¿qué hace Jesús en el cielo? Él está por nosotros delante del padre. Le muestra continuamente a nuestra humanidad las llagas que ha sufrido. A mí me gusta pensar que Jesús delante del padre reza con las manos enseñándole las llagas, por todo lo que ha sufrido por los hombres. Alzándoles las manos, le hace ver el precio de la redención. El padre se conmueve. Esto es lo que a mí me gusta pensar. Pero pensátelo así también ustedes, como reza Jesús. Él no nos ha dejado solos. De hecho, antes de ascender, nos dijo, como dice el Evangelio de hoy, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo. Está siempre con nosotros. Está vivo para interceder, nos mira, para interceder a nuestro favor, para hacerle ver las llagas al Padre por nosotros. En una palabra, por tanto, Jesús intercede. Está en el mejor lugar delante del Padre suyo y nuestro, para interceder por nosotros. Y la intercesión es fundamental. También a nosotros nos ayuda esta fe. No perder la esperanza, no desanimarnos. Delante del Padre hay alguien que hace ver las llagas e intercede. Que la Reina del Cielo nos ayude a interceder con la fuerza de la oración. Amén. 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 Señor Padre y Critias, la Paz, y el Espíritu Santo. Se trata en principio y nunca y siempre y en el siglo segulorul. Señor Padre y Critias, la Paz y el Espíritu Santo. Señor Padre y el Filio y en el siglo segulorul. Señor Padre y el Filio y en el siglo segulorul. Señor Padre y el Espíritu Santo. En profídeo, los divinos y los siglos y los siglos, Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, es triste, pero aún es de las violencias en Sudán. La situación continúa a ser grave. Hay que animar los acuerdos parciales y reluo mi llamamiento para que se depongan las armas y pido a la comunidad internacional a que no ahorren esfuerzos para que prevalezca el diálogo y aliviar los sufrimientos de la población. Por favor, no nos acostumbremos a los conflictos y las violencias. No nos acostumbremos a las guerras, por favor. Y continuamos a estar cerca al martirizado pueblo de Ucrania. Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que habla con el lema Hablar con el Corazón. Es el corazón que nos mueve a una comunicación abierta. Saludos a los periodistas, a los operadores de las comunicaciones que están aquí presentes. Les agradezco por vuestro trabajo y deseo que sea siempre al servicio de la comunidad, del pueblo. Un aplauso a todos los periodistas. Hoy inicia la semana Laudato Si. Agradezco el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y a las numerosas organizaciones presentes. Y los invito a todos a colaborar por el cuidado de la Casa Común. Hay tanta necesidad de ponernos juntos las competencias y la creatividad. y recuerdo la reciente calamidad como inundaciones que han afectado estos días a Emilia Romagna. A todo el pueblo les mando mi cercanía. Ahora en la plaza se van a distribuir libretos sobre la Laudato Si que el Dicasterio ha preparado en colaboración con el Instituto Ambiental de Estocolmo. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos venidos de Italia y de tantos y diferentes países que veo por las banderas. Bienvenidos. Agradezco en particular a las hermanas franciscanas de San Elisabeth de Indonesia. A los fieles de Malta, de Mali, de Argentina, de la isla de Curacao y la banda musical de Puerto Rico. Me gustaría oírles escuchar algo. Salud además. A los peregrinos de Ocesanos de Alessandria y a los que han llegado de los Crescimandos de Génova que encontré ayer que ayer los encontré con la gorra roja en Santa Marta. Muy bien, chicos. A los grupos parroquianos del Molise de diferentes regiones italianas. A las asociaciones comprometidas en la defensa de la vida humana. A los coros juveniles de Gorizia. A las escuelas Caterina Santa Rosa de Roma. Y a los chicos de la Inmaculada. A todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Por favor, no se los olviden. Buen pranzo y arrivederci. Buen almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Santo Padre. Hoy, saludando ahí mientras a las radios nos están escuchando con mucha alegría. El Papa ha pedido que no nos acostumbremos a los conflictos, a las guerras. Que no nos acostumbremos a pedido para que la comunidad internacional en Sudán aúne todos sus esfuerzos. Y que el acuerdo del alto al fuego de siete días dure y que sea eterno para que se venga a encuentro a la población de Sudán que tanto sufre. También el Papa tuvo un pensamiento por Ucrania. Y también en la semana dedicada a la laudato sí ha recordado las inundaciones que han afectado a la familia romaña en el norte de Italia. Que tiene un balance provisional ya de 14 víctimas mortales y 36.000 los que han sido desalojados de su zona. Ha tenido palabras también para todos los periodistas en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ha felicitado a todos nosotros y sobre todo que sigamos hablando sobre la verdad y por el bien de toda la comunidad. Amigos oyentes, hasta aquí con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.